El candidato a la Cámara Jairo Cristo del Partido Cambio Radical estuvo de visita en el barrio Nuevo Horizonte. Allí presentó la pedagogía electoral, cómo votar en las próximas elecciones del 11 de marzo. De igual forma, la comunidad se sintió contenta por su visita, quienes apoyarán sus proyectos para el desarrollo del Departamento Norte de Santander. Estamos explicándole a la gente en la pedagogía del voto, porque es muy importante esta reunión, porque es donde le enseñamos a la gente a votar. No nos puede pasar lo de la elección pasada a la Cámara de Representantes, al Congreso, donde se pierde una cantidad de votos. Tenemos que hacer esa pedagogía y estamos comprometiéndonos con la gente. Yo creo que la estamos invitando en una campaña a volver a creer, de que volvamos a creer, de que tengamos esperanza y de que entre todos vamos a transformar este departamento. Me pareció muy buena la visita del doctor Jairo Cristo, número 105 del Cambio Radical. Y lo vamos a apoyar porque vemos que tiene algunos proyectos muy buenos que van a beneficiar al departamento. A mí me parece que Jairo es como una sangre nueva en la Cámara de Representantes y tratar de que el departamento tenga una muy buena y gran representación con Jairo Cristo. Estamos apoyando fielmente la candidatura del doctor Jairo Cristo a la Cámara de Representantes, pues nos sentimos complacidos, ya que estamos convencidos de que este 11 de marzo, con la ayuda de Dios y la compañía de esta comunidad, el señor Jairo Cristo, candidato por Cambio Radical, número 105, va a llegar a la Cámara de Representantes. Tenemos aproximadamente entre 1.900 personas que habían acá y muy buena, apoyando siempre al doctor Jairo Cristo, que lo vamos a sacar a la Cámara con el favor de Dios. ¡Gracias! ¡Gracias!